Hoy tengo el gusto de presentarles en la mañana al doctor Ramiro Iglesias. Él es doctor, pero no es doctor en astronomía, es doctor, doctor de verdad de los que curan. En particular es cardiólogo y es especialista en una cosa que se llama medicina aeroespacial, que es de lo que nos va a estar hablando hoy. Es autor de varios libros, uno de ellos es La ruta hacia el hombre cósmico. Esta obra fue galardonada por la Academia Internacional de Astronáutica en el año 2002. Y otro que se llama Cardiología Espacial. Recibió una mención honorífica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior este año. Y también es coautor de la serie de televisión educativa Ciencias del Espacio, que supongo que pueden ver en televisión. También es astrónomo aficionado, de hecho da varios cursos en Universum, en la UNAM. También da cursos de una cosa que me ha estado platicando hace un ratito, que estaba hablando con él, que es telemedicina, que es como curar a través de medios tecnológicos. Y qué mejor foro que este para los medios tecnológicos. Y ustedes estuvieron ayer, me imagino, en la charla de la Agencia Espacial Mexicana y alguien me estuvo preguntando... Gracias. ...los organizadores de este evento para sostener esta charla con ustedes sobre los beneficios que la exploración del espacio ha dado a la humanidad. Esto parecería una tarea imposible en una charla de siquiera mencionar los más importantes avances en beneficio de la sociedad, en beneficio de la humanidad. Imagínense ustedes, hace algo más de una década, en un documento oficial de la NASA, se hablaba de que para entonces, sólo la NASA había producido más de 33 mil avances para una vida mejor. Imagínense ustedes, sólo una agencia espacial, y hace más de una década. ¿Cuántos más serán los que la propia NASA y otras agencias espaciales han traído para beneficio y para contribuir a la solución de los problemas básicos de la humanidad, como es la salud, la educación, la insalubridad, los fenómenos naturales, tantas otras cosas, campos que se han beneficiado? Nunca en la historia de la raza humana, de la civilización nuestra, se había producido en tan poco tiempo tantos beneficios científicos y tecnológicos como ha ocurrido con el advenimiento de la era espacial. Ante la imposibilidad de enumerar siquiera los más importantes avances, he tenido a bien para ustedes agrupar en áreas, algunas hechos sobresalientes, para ejemplificar solamente. ¿Por qué es necesario que la sociedad, que la gente en general, conozca estos hechos? Porque todavía la investigación espacial sigue siendo cuestionada por algunos sectores, tanto dinero, esfuerzo y hasta riesgos, habiendo tantos y tan numerosos problemas aquí en la Tierra. Pues precisamente por eso, porque son graves y muy numerosos los problemas, es por lo que sentimos que la exploración, que la tecnología espacial, está contribuyendo y lo va a hacer mucho más en el futuro próximo, a la solución de estos problemas insolutos todavía en nuestro planeta. Vamos a agruparlo entonces en este foro, Tecnología Espacial para la Salud. Desde el momento en que esta nave, que es el transbordador espacial, que acaba de terminar su función en la historia, se entra en lo que se llama estado de ingravidez, de ausencia de gravedad. Esta es una postura muy común que se observa en diferentes documentales, pero precisamente este factor, la ausencia de gravedad, es lo que más modifica la anatomía, la fisiología, la patología y la psicología humana. No voy a extenderme en la descripción de lo que es la medicina espacial. Simplemente diré que todos los mecanismos de protección de la salud y la vida de los astronautas han dado como resultado beneficios importantísimos para la medicina. Bueno. Ya sabemos cómo se comporta el cuerpo humano protegido con un traje espacial, que no es otra cosa que una pequeña nave espacial adaptada a la anatomía humana. Ya sabemos también cómo se comporta el cuerpo, la mente, la psicología humana, en otro cuerpo celeste, en este caso, en la luna. El ser humano es capaz de vivir, de sobrevivir, de trabajar, de pensar, de hacer incluso bromas en la superficie de otro cuerpo celeste, como es el caso de la luna, con un sexto de gravedad terrestre. Hay modificaciones importantes de la fisiología, pero está probado que el ser humano puede vivir y hasta disfrutar la permanencia fuera del planeta Tierra. Bien. Aquí me quiero detener para decir a ustedes que como consecuencia de todos los adelantos técnicos que se han obtenido para la protección de la salud y la vida de los viajeros espaciales, es por lo que la medicina terrestre se ha enriquecido notablemente. La medicina espacial es el cuidado de la salud, como decía, de recibir información médica, de hacer estudios médicos a bordo, de dar indicaciones, hacer diagnósticos, dar indicaciones y demás desde grandes distancias, en órbita terrestre o desde la superficie de la luna. Pues bien, este principio se aplica en tierra para atender enfermos a grandes distancias. Hay lugares en todos los países del mundo, incluyendo en los Estados Unidos, en Arizona, por ejemplo, en la reservación indígena pápago del estado de Arizona. 83 comunidades aisladas, muy pobres, desarticuladas, sin servicios públicos, etc. Pues ahí se aplicó el primer servicio médico a distancia con maravillosos resultados. En la década de los 70 del siglo pasado se inició este programa y la verdad es que aquí a este indígena, por cierto, de nombre Tomás García, se le está atendiendo a 200 kilómetros de la más próxima clínica en el estado de Arizona. Se está examinando en forma exhaustiva, enviando un electrocardiograma y radiografías de tórax, exámenes de laboratorio, etc. A una clínica, como decía, distante. y este es en nuestro concepto el ejemplo más acabado, más ilustrativo de cómo puede aplicarse la tecnología avanzada derivada de la investigación espacial para las comunidades rurales y para los centros de población aislados como las islas continentales o grupos confinados como los grandes reclusorios o bien en aeronaves que ahora tienen ya la capacidad de 800 pasajeros como es el caso de Airbus 380 o de 1.100 o 1.200 de nuevos aviones que vienen ya el próximo año y en plataformas marítimas etcétera etcétera entonces la práctica de la medicina a distancia es ya una una adquisición un valor muy importante para la medicina moderna esto es lo que estamos por cierto haciendo en México estamos promoviendo y ahora será más intensivamente a través de la agencia espacial mexicana el uso de la tecnología espacial para la salud otro ejemplo es Alaska en Alaska las comunidades son muy pequeñas hay población flotante población que viaja continuamente y no hay manera de atenderlo sino a través de sistemas de telecomunicación y otros equipos que son necesarios para este tipo de práctica de la medicina aquí está la capital de Alaska Anchorage a donde está el hospital central de la población esquimal a donde se reciben precisamente las consultas de alta especialidad y se dan las indicaciones correspondientes en México ya se practica la telemedicina la medicina a distancia incluso se practica ya aunque en forma experimental la cirugía a distancia lo que se llama telecirugía robótica enseguida presentaré un ejemplo en mi concepto uno de los programas que en México se han desarrollado que tiene un contenido humano y social muy significativo es el que se ha practicado en la montaña y en la selva de Guerrero y Oaxaca y Oaxaca a través de un programa llevado a cabo por una universidad privada la universidad de Anagua con apoyo gubernamental se ha podido iniciar un programa muy acabado de enorme esto como decía beneficio para las comunidades aisladas que no solamente no conocen un hospital o una clínica no conocen siquiera un médico y que a través de unidades móviles se puede atender a la población haciendo un recorrido programado y también atender algún tipo de emergencia este programa que ha dirigido un alumno mío muy destacado el doctor Juan Carlos Hernández Marroquín tuvo incluso el mérito digo tuvo porque ya ya se suspendió fue un programa experimental pero se está trabajando para reanudarlo incluso el mérito de tener que llevar un traductor o una traductora para los indígenas de esta región de Oaxaca o de Guerrero que ni siquiera hablan el idioma nacional que viven totalmente aislados en extrema pobreza y que sin embargo a través de esta tecnología están recibiendo no exagero están recibiendo la misma atención que recibe un astronauta así como lo oye exactamente la misma atención que recibe un astronauta en órbita terrestre en trayectoria interplanetaria o en la superficie de la luna como ya ocurrió que otro aspecto de la medicina la percepción remota satelital la percepción remota satelital ha hecho posible que muchos padecimientos puedan ser controlados gracias a esta información un solo ejemplo voy a citar el paludismo que ya estaba erradicado en México entró de nuevo a través del estado de Chiapas y entonces varias comunidades del estado de Chiapas estaban ya infestadas de paludismo el transmitor del transmisor del paludismo es un insecto denominado mosquito el 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 zancudo el mosquito anofeles que es el transmisor del parásito del protozoario de laberans que no es un un microbio es un es un parásito que produce el paludismo pues gracias a la percepción remota satelital midiendo la vegetación que prefiere el mosquito la altitud la humedad la temperatura los cuerpos de agua etcétera se puede localizar exactamente los lugares a donde se aloja el mosquito en mayor abundancia y se va sobre ellos con el insecticida correspondiente los materiales los nuevos materiales que se están generando con motivo de la investigación espacial están siendo utilizados en medicina para muchísimas cosas entre otras para construir corazones artificiales la reprogramación de satélites en órbita o en otro sitio es una tecnología muy particular que ahora para ser reprogramados se necesita enviar una serie de señales hacer una serie de cambios para orientar el satélite para movilizarlo para echar a andar algún aparato algún experimento etcétera etcétera bueno pues esto mismo en tierra se utiliza la reprogramación a distancia de marcapasos cardíacos que son bombitas de electricidad que generan los impulsos eléctricos para el que el corazón siga contrayéndose y continúe la vida desde sin necesidad de abrir el tórax de abrir la piel sacar la batería recargarla o poner una nueva y todo esto sino desde afuera se recarga se reprograma la intensidad la frecuencia etcétera y ahí tiene ustedes otra aplicación de la telemetría en este caso de telemetría médica una de las contribuciones mayores que ha dado la agencia espacial canadiense es este brazo robótico que tiene la estación espacial internacional que ya está terminada esta estación espacial necesitó de este brazo robótico para cambiar piezas transportarlas a otro sitio atornillar no sé hacer infinidad de cosas pues bien la robótica que no es un invento de la investigación espacial viene desde antes pero que ha tomado impulso precisamente en esto ha dado como resultado la telecirugía robótica esto quiere decir que un cirujano puede operar como es el caso del doctor Maresco Jacques Maresco un cirujano francés que está operando desde Nueva York a una paciente que se encuentra en Estrasburgo Francia a 7000 kilómetros de distancia esta fue la primera operación trasatlántica como se dice en la historia ahora ya se hacen operaciones del otro lado del mundo pero la primera más lejana más distante de mayor separación entre el cirujano y el paciente fue en el 2000 el año 2000 en el que se hizo esta operación desde Nueva York a Estrasburgo Francia se extirpó una vesícula llena de cálculos y la paciente pues la pasó muy bien dicen que el robot tiene ventajas sobre el cirujano se le dan las órdenes por supuesto y se reciben las órdenes allá donde está el campo operatorio y donde están algunos ayudantes pero la ventaja de hacerlo a través de cirugía robótica es que al robot no le tiembla el pulso porque esos temblores y esos movimientos inadecuados del cirujano han provocado a veces serios problemas bien un ejemplo más para hacer funcionar por varios meses o años algunos equipos que se dejaron en la superficie de la luna y como la luna tiene una noche de 14 días terrestres y un día de 14 días terrestres entonces la energía eléctrica la energía solar no se podía aprovechar continuamente en la superficie lunar por lo tanto se inventó una bomba eléctrica una bomba de uranio 238 para producir la energía eléctrica necesaria para varios años pues esto trascendió a la medicina y ahora se fabrica una bomba para los marcapasos que puede durar hasta 80 años y que se aplica a los niños muy pequeños que tienen problemas de conducción de las vías de la electricidad cardíaca y pueden vivir con esa bombita implantada durante varias décadas un experimento que se hizo en el planeta Marte tuvo necesidad de dejar caer micro gotas sobre un campo sobre un un recipiente para tratar de encontrar alguna alguna señal de materia orgánica y por lo tanto de vida en el planeta Marte y se buscó la reproducción de bacterias y una serie de cosas los estudios resultaron negativos fíjense bien en esto resultaron negativos uno resultó dudoso el hecho es de que ese micro gotero se utiliza ahora para como bomba de infusión continua de medicamentos que implantada dentro del cuerpo no es necesario estar inyectando insulina o estar inyectando otro tipo de medicamento sino que mediante un sistema complicado de micro computación puede estar descargando el medicamento de acuerdo con las necesidades del organismo que está también captando ese microsistema pero a donde iba es a decir a ustedes que hubo errores en estos experimentos en el planeta Marte allá por la década de los 70 un mexicano el doctor Rafael Navarro seguramente ustedes ya lo han visto por ahí en alguna publicación periodística en revistas o en algunos videos de televisión el doctor Navarro Rafael Navarro del instituto de ciencias nucleares de la UNAM aunque él es biólogo hizo ver a la NASA esos errores y la NASA lo tiene ahora contratado en este momento para que el próximo año se lleve al planeta Marte los mismos experimentos ya corregidos y ahora sí que mejorados gracias a la contribución de un científico mexicano el doctor Rafael Navarro esta es la famosa bomba de infusión continua derivada del experimento en el planeta Marte educación a distancia nada más diré a ustedes que en mi concepto la educación a distancia se inicia formalmente desde que un cirujano en la NASA el doctor Michael de Beike que no pertenece a la NASA pero que lo contrató en Houston Texas realizó una operación a corazón abierto en 1965 y se difundió a diferentes instituciones hospitalarias del mundo y muchos estudiantes o cirujanos del mundo pudieron contemplar el desarrollo de esta cirugía simultáneamente a miles de kilómetros de distancia lamento que la luz no permita ver la precisión de estas imágenes no voy a extenderme en lo que es la telemedicina perdón la teleeducación porque seguramente todos ustedes lo conocen empieza desde la primaria la secundaria etcétera hasta la universidad incluso ya hay universidades virtuales que han logrado superar en algunos aspectos a la universidad real ya hay premios nacionales e internacionales en los que la educación a distancia ha sido superior yo me lo explico de esta manera porque quienes graban esos programas en la educación a distancia son expertos son verdaderos haces en su disciplina y generalmente las grabaciones que se dan para la teleenseñanza pues son de los autores mejor más prestigiados en nuestro país y en el mundo más de 800 millones de seres humanos padecen desnutrición en este momento en el mundo eso es lo que la organización mundial de la salud nos informa pero seguramente que hay mucho más que eso se calcula que son entre 1200 o 1400 millones de seres humanos pues una de las críticas que se hace es cómo es posible gastar tanto dinero que no es tanto en la investigación espacial la investigación espacial tiene un presupuesto que es apenas el 2% de lo que consumen las fuerzas armadas para ser exacto en los Estados Unidos el 98% de un presupuesto X de mil millones de dólares solo el 2% se le da a la NASA y así es lo mismo en otros países y se calcula que solo el programa Apolo produjo más dividendos científicos y tecnológicos que todas las guerras que la humanidad ha sufrido en su historia con un 2% del presupuesto de las fuerzas armadas y con un costo infinitamente inferior en vidas y en y en este y en dinero la investigación que se hace para hacer una agricultura espacial una agricultura que se pueda realizar en ausencia de gravedad o en hipogravedad o en otros cuerpos celestes como la luna o marte esas investigaciones están siendo aplicadas y los adelantos que se han logrado están siendo aplicadas en tierra para mejorar los cultivos y el rendimiento voy a citar bueno estas son imágenes que corresponden que corresponderían en la anterior al planeta Marte y aquí sería el interior de una ciudad espacial las ciudades espaciales están programadas para en una década o dos más se empiecen a construir y van a alojar miles y miles de habitantes en el espacio profundo van a ser verdaderas arcas de Noé en el espacio pero bueno no podemos detenernos quiero nada más mostrar a ustedes como la investigación espacial ha traído un conocimiento fundamental en lo que pudiera considerarse el mejor abono para las cosechas en tierra ese experimento que se hizo en el centro espacial de Houston durante el programa Apolo que me tocó presenciar aplicó el mejor abono es el mismo cultivo son las mismas plantas es la misma tierra pero abajo se aplicó el mejor abono terrestre y arriba se aplicó polvo lunar el polvo lunar hace crecer y dar un rendimiento de dos a tres veces más que el mejor abono terrestre aquí quiero nada más dejar este conocimiento que semillas de diferentes plantas se pusieron en un satélite que se puso en órbita para ver como la radiación cósmica podría afectar las semillas de diversas plantas sobre todo granos comestibles y saber a qué atenerse en el caso de las futuras cosechas espaciales pues estuvo no un año sino cinco porque cuando estalló el Challenger en 1985 ya no se pudo recoger este experimento un año después sino que hasta que se reanudaron los viajes en los transbordadores fue recogido se recogieron esas semillas de centenares de plantas millones de semillas se llevaron y una de las cosechas que se dio fue o que se experimentó fue el tomate el tomate vean ustedes pueden creerme porque así fue el cultivo con las semillas de tomate habiendo sido expuestas a cinco años de radiación cósmica fuera de la atmósfera terrestre las cosechas fueron enteramente normales entonces ya sabemos que un viaje en el espacio que dure cinco años pues puede transportarse estas semillas de una vegetación terrestre a cualquier otro planeta en ese rango la agricultura se ha beneficiado con la información que nos dan los satélites porque con el procedimiento de percepción remota satelital se puede saber en las cosechas cuando se necesita el abono cuando más humedad más irrigación más calor insecticidas en fin esto es muy preciso ya se practica incluso las necesidades que se perciben desde un satélite en órbita son distintas de un predio a otro de manera que no es una medición así grosso modo son mediciones perfectas precisas y te indican con claridad que es lo que hay que llevar ahí pero lo que estoy mostrando es una aplicación de la tecnología de la tecnología de la agricultura espacial lo que se está ideando en este momento y está experimentando para que las cosechas en las naves espaciales sean intensivas sean de mayor productividad eso mismo se está realizando en tierra pero ahora en las ciudades en edificios como esto y ya hay edificios construidos específicamente como si fuera un que dijera un estacionamiento de automóviles para cosechar en los diferentes pisos intensivamente frutas legumbres y granos y en fin todo lo que es aprovechable para la alimentación humana entonces ya existe una agricultura espacial aplicada en tierra a la agricultura urbana del ganado se pueden decir muchísimas cosas pero solamente citaré un ejemplo porque solamente estamos haciendo eso ejemplificando este campo inmenso de beneficios a la humanidad hace ya muchas décadas allá por la década de los 60 70 hubo una epidemia del ganado mexicano en la Huasteca Veracruzana y Tamaulipeca estaban siendo víctimas de lo que se llama el gusano barrenador con apoyo de la NASA y de satélites de percepción remota se pudieron localizar los nichos de las moscas transmisoras de esta enfermedad del gusano barrenador entonces hace décadas incluso que la ganadería mexicana obtuvo un primer informe benéfico y se pudo corregir la epidemia que se produjo en el ganado mexicano gracias a la percepción remota satelital se pudo dar cuenta y se pudo exterminar la mosca transmisora de ese gusano la pesca todavía muchos pescadores se lanzan a alta mar y a veces son víctimas de tempestades y a veces víctimas de un esfuerzo inútil mediante la percepción remota satelital se pueden localizar los bancos de peces justo donde se encuentran allí va el barco de pesca a recoger la cosecha sin necesidad de andar navegando inútilmente protección ambiental por supuesto no cuesta mucho trabajo imaginar lo que la tecnología espacial ha dado a eh eh en beneficio de la del saneamiento ambiental la culpa la tienen los petroleros definitivamente yo siempre digo que una de las peores ocurrencias que tuvo la humanidad en el transcurso de su evolución es haber elegido el petróleo como combustible el petróleo no es otra cosa que una sustancia orgánica de desperdicio es basura es lo que una vegetación abundantísima existió en el precámbrico o no sé en qué tiempo hace 300 250 o 400 millones de años es un depósito de sustancia orgánica que expuesta a al fuego produce una cantidad de contaminación terrenal la situación de haber escogido ese ese supuesto y barato combustible nos está costando casi la existencia la existencia porque este planeta corre mucho riesgo y la humanidad con él también pero se están dando los pasos necesarios para enfrentar esa situación pues bien en lugar del petróleo que siguen todavía empeñados los grandes consorcios los los hombres del dinero del mundo en mantenerlo como combustible a pesar de lo que estamos viviendo pero ya afortunadamente hay un movimiento internacional incluso ya en México de sustituir esa energía calórica calórica fíjense bien calórica que da el petróleo porque del petróleo se utiliza eso el calor en la combustión pues se está obteniendo en otra forma el calor del sol el calor de la tierra en fin pero también se está utilizando el viento el viento es una fuerza desperdiciada una fuerza incluso destructora como las los ciclones pero que aprovechada de esta manera con con este tipo de turbinas aéreas se puede generar una buena parte de la energía eléctrica que necesita el país de hecho en en Europa ya se produce más del 30% de la energía eléctrica necesaria para mover todo porque es a partir de la energía eléctrica que se mueve aparatos y máquinas y demás ya se está sustituyéndose por este tipo de energía bueno la contaminación es terrible los ríos los mares la atmósfera los bosques bien apoyo en catástrofes naturales es seguramente conocido por ustedes que durante el terremoto de 1985 la ciudad de México quedó totalmente incomunicada gracias a algunos equipos que se salvaron por ahí y gracias a la percepción remota satelital se pudo avisar con tiempo con oportunidad o dar las noticias en su momento este de las terribles catástrofes que sufrimos entonces los ciclones los maremotos vean ustedes esas olas gigantescas es posible mediante la percepción remota satelital captar a tiempo movimientos telúricos en alta mar o en el en pleno océano y poder seguir su curso y avisar con tiempo de la dirección y la magnitud del maremoto o del tsunami los terremotos el caso de en Armenia en México esto es el edificio Nuevo León en Tlatelolco las explosiones volcánicas las inundaciones aquí en este tipo de catástrofes es donde habitualmente se usa la telecirugía robótica precisamente es donde y en los campos de batalla por cierto pero después de los daños de las grandes catástrofes naturales es donde tiene aplicación máxima la telemedicina y la telecirugía robótica ya se está practicando falta que todo esto se generalice que los gobernantes entiendan los beneficios de la ciencia verdaderamente se ocupen menos de la política y le pongan más atención a los científicos para que nuestro país y el mundo progrese y progrese más rápido pues bien la el otro campo en el que ha habido grandes beneficios precisamente es en la generación alternativa de energía eléctrica me anticipé de mencionar este tipo de de turbinas aéreas que se encuentran ya instaladas en varias partes de México las regiones de mayor flujo de mayor de mayores corrientes de cierto poder de aire atmosférico es en el Bajío el Bajío en segundo lugar el Istmo de Tehuantepec y en tercer lugar el estado de Tamaulipas por cierto yo soy de allá y ya existe una planta ahí donde se han producido estas terribles masacres en San Fernando Tamaulipas precisamente existe en contraposición a las cavernas o peor que eso que son las masacres que se han producido en esa región aparece una tecnología del siglo XXI como contraste como para decir aquí está la miseria y aquí está la luz o el talento entonces aquí con este procedimiento se puede generar una buena parte la otra es la energía calórica de la tierra no muchos centenares de metros de profundidad la tierra es terriblemente calvurosa a veces esa capa se adelgaza y brota como como este tipo de corrientes de vapor este incandescente esa energía está siendo aplicada también en México en pequeña escala pero ahí está fíjense ustedes la diferencia se aprovecha el calor de que se llama generación geotérmica o energía geotérmica y con estas paneles de recepción de la luz solar que por sí misma la luz solar como ustedes saben produce energía eléctrica fenómeno fotoeléctrico descubierto y por el cual obtuvo el premio Nobel Albert Einstein no lo obtuvo por su famosa teoría de la relatividad sino por un experimento de que si la luz se hace digamos caer sobre una superficie sobre una superficie metálica sobre una superficie allí se genera electricidad entonces la luz solar produce energía eléctrica pero el calor solar produce más todavía vamos produce todo el calor que ustedes quieran y toda la electricidad que quiera la humanidad nos sobra calor y estamos quemando basura y contaminando el planeta para producir calor las famosas termoeléctricas no son otra cosa que quemar carbón y petróleo y gas para producir calor cuando el calor lo tenemos gratuitamente y limpiecito del cielo del sol bueno pues estas son las formas de de obtener electricidad con tecnología espacial y se pueden colocar incluso reflectores de la energía solar en órbita geoestacionaria lo de geoestacionario son satélites que se ponen a 36 mil kilómetros de altura a una velocidad de 28 mil kilómetros por hora y su velocidad coincide con la rotación de la tierra y esos satélites como los solidaridad que son para comunicación están siempre viendo entre comillas mirando hacia la misma región que en México y parte de América y de los Estados Unidos pero hay otra forma de reflejar la energía solar y es desde la luna no se está haciendo todavía pero hay planes serios de grandes empresas para producir energía solar reflejando masivamente desde grandes extensiones de la luna la energía solar hacia la tierra en forma de microondas y esta transformada en energía eléctrica pero la luna tiene fases como ven ustedes siempre nos dan el mismo hemisferio como dicen la misma cara pero bueno el mismo hemisferio siempre vemos la misma cara de la luna y vemos también que se cubre en luna nueva ya no hay manera de reflejar la luz solar pues si hay en el polo sur en un gran cráter hay en el polo sur hay planicie una planicie muy grande en el que nunca se pone el sol y desde ahí se pueden poner reflectores potentes para recibir toda la energía solar que se quiera y durante el resto de la vida pero hay algo que a mi me gusta mucho mencionar porque no se me ha impresionado particularmente y es que las piedras que se trajeron las rocas que se trajeron de la luna por los tripulantes de los Apolo aunque haya gente mal nacida que diga todavía que que es falso que se fue a la luna y que son composiciones son arreglos este de otro tipo digo no solamente son ignorantes hay quienes han escrito libros negando esto que no son tan ignorantes pero son de mala calidad por no decir otra cosa pues bien me refiero a las rocas traídas desde la luna tienen un gran contenido de helio 3 el helio 3 un isótopo del hidrógeno es un hidrógeno triatómico es prácticamente desconocido en tierra pero en la luna es muy abundante no me voy a extender en decir que es el viento solar que lo ha traído desde miles de millones de años el caso es que ahí está y se calcula que hay cuando menos un millón de toneladas de helio 3 en la luna que técnicamente se pueden obtener se pueden extraer y traer a la tierra los japoneses los chinos los hindúes y otras naciones están preparando para eso la india que empezó junto con nosotros pero que nosotros tuvimos gobernantes miopes que no supieron digamos calcular el beneficio de la investigación espacial pues ya el brasil está constituido en una potencia mundial y la india también tiene dos naves circunvolando la luna en búsqueda del helio 3 ¿por qué? porque la cantidad de helio 3 que es posible técnicamente recoger sería de un millón de toneladas que combinados con el deuterio otro isótopo del hidrógeno se produce lo que se llama la reacción de fusión nuclear no de fisión que es partir el átomo que es la bomba atómica sino fusión nuclear y produce centenares de veces más calor y más energía que la bomba atómica sin el problema de la radioactividad secundaria entonces se calcula por físicos nucleares en los Estados Unidos que el helio 3 transporte contenido en la luna solo en la luna se trajera a la tierra produciría la energía eléctrica para los siguientes ocho siglos dije bien ochocientos años los siguientes ocho siglos olvídese de la suciedad del petróleo de la energía atómica nada más con el helio 3 tendríamos para ocho siglos ven ustedes hacia donde va la investigación y la tecnología y la tecnología espacial bueno no tengo mucho que decirles ustedes están bien informados porque a diario ven los reportes meteorológicos que no se deben a otra sino que a la a los satélites pero hay algo más la meteorología espacial aquí hay físicos hay astrónomos astrónomas que no me van a dejar mentir hay meteorología espacial y eso se produce no tanto por el viento solar que es tranquilo sino por las tormentas solares que se dan cada once años a veces en el inter varias que trastornan el campo magnético terrestre y que traen como consecuencia una serie de cambios de todo tipo que las corrientes de alta tensión que las las brújulas que las comunicaciones de onda corta radiales etcétera pero en medicina hay cambios también el ser humano muchos seres humanos cambian de actitud cuando hay trastornos del campo magnético terrestre eso no lo han probado los canadienses y los alemanes un grupo de médicos en en Montreal desde hace varios años con un grupo de astrónomos alemanes están observando cada once años cuáles cuáles son los padecimientos que se recrudecen que aparecen o que se incrementan y ahora sabemos que los trastornos del ritmo cardíaco se vuelven más comunes que la psicosis o sea los trastornos mentales se llenan las clínicas psiquiátricas en ese tiempo y así se habla de epidemias y de otras cosas del cólera y de la salmonellosis y demás que no está bien estudiado todavía porque no deja de ser un estudio observacional pues bueno ahí tienen ustedes una contribución más de la telecomunicaciones tampoco me voy a detener aquí porque ya consumí mi tiempo y además pues ustedes las conocen tanto o mejor que yo por último en qué podemos mencionar que la vivienda otro problema mundial se puede beneficiar de esto pues miren ustedes la agencia espacial alemana produjo este tipo de caza que se llama caza espacial para llevarla al polo sur a la antártida y vivir ahí por algunos meses y hacer investigaciones de todo tipo así es la configuración está sostenida en este en esos en esos en esos pilares de tres metros de alto lo novedoso de esta casa es que es amplia es cómoda tiene un sistema de renovación del aire de purificación del aire de una adecuada humedad de no contaminantes de mantener una temperatura uniforme al agrado del del que allí vive esto energía eléctrica por supuesto la purificación del agua o la este la obtención de agua potable pero además además tiene de particular que pues por la altura que tiene puede pasar este avenidas corrientes de agua de gran poder y no las mueve y también contra ciclones de hasta más de 250 kilómetros por hora y ahí tienen ustedes ya adaptada pues una casita que tiene todos esos servicios gracias a la tecnología espacial moderna se disfruta de energía eléctrica de agua caliente de agua potable de humedad de temperatura de seguridad de muchas cosas pues con esto termino mi intervención muchas gracias bueno pasamos a la ronda de preguntas quien se anima por allá qué tal buenas tardes muchas gracias doctor muy buena plática mi pregunta no sé si vaya relacionada al espacio yo soy de Tijuana Baja California y hay un proyecto para extraer litio y me gustaría escuchar su opinión sobre el litio como fuente de energía y como fuente de pues en general para todos los usos que tiene el litio y qué tan sustentable y rentable es mire lo que yo sé de el litio es la parte médica se usan cápsulas de litio en determinada dosis para las paranoias y para una serie de trastornos mentales que son enfermedades cíclicas mentales y que el litio da un resultado excelente por lo demás ya la aplicación técnica la verdad no estoy familiarizado con ese conocimiento alguna otra pregunta las casas donde está aquí acá las casas que de las que habla soportan ciclones las las que puso al final de de cuántos ciclones de de qué magnitud hasta 250 kilómetros por hora así está este publicado hola buenas tardes este bueno la mía son dos preguntas hablaba de la telemedicina y la primera es de que si es sólo para diagnóstico y tratamiento o sólo para diagnóstico o sólo para tratamiento y la segunda era de que si trataba todas las enfermedades porque bueno sabemos que hay algunas son muy complejas de diagnosticar no gracias una magnífica pregunta bien ustedes la atención médica se divide en primer nivel que es la medicina general eso lo trata el médico general 85% es primer nivel segundo nivel es 14% o menos un poco menos eso requiere de un especialista ahí sí tiene que conectarse con el hospital de segundo nivel donde hay especialistas para consultar con el con el médico encargado de ese departamento al centro de salud o a la a la unidad móvil donde se encuentra puede ser de cardiología o de oftalmología etcétera y se llevan los equipos para poder pasar la imagen imagen de fondo de ojo o del oído o de la garganta en fin y poderla transmitir al hospital y el médico estar viendo todas esas imágenes en una pantalla grande y lo ve mejor que el propio médico que está viendo directamente la pupila o la este la retina ¿no? lo ve mejor porque lo ve en una pantalla y cuando se examina una enfermedad de la piel bueno pues puede tener aquí una lupa el doctor allá con el paciente pero el del hospital lo está viendo en forma gigante entonces se magnifica incluso los ruidos cardíacos para los cardiólogos en mi caso se llega a ser más hasta 18 veces más claro los ruidos cardíacos escuchados desde miles de kilómetros de distancia que el que lo está escuchando directamente entonces vea usted cómo no bueno el segundo nivel decía indicará dale esto o lo otro o mandalo al hospital con tales o cuales indicaciones el tercer nivel ya es una cosa más compleja y en ese caso es más bien el hospital de segundo nivel el que lo deriva ya con un digamos con un tratamiento de estabilización lo envía al tercer nivel que es el de alta especialidad así es como se practica la telemedicina pero con ventaja ventaja de que los signos y que uno está contemplando son más claros incluso desde esas distancias por acá hola buenas tardes mi nombre es Elizabeth y soy estudiante de medicina cómo ve usted doctor la aceptación por parte de la comunidad médica de todos estos avances que si bien en cierta forma nos ayudan muchísimo para los puristas pueden ser consideradas como impersonales cómo ve usted el futuro de la medicina en cooperación con la ciencia espacial respecto a la comunidad médica eso eso que acaba de mencionar fue una objeción que se tuvo en los primeros experimentos en los Estados Unidos por ejemplo se criticó eso que cómo era posible que se atendiera un médico a esas distancias y que faltaba ver al paciente decían ellos o leer al paciente porque también eso hace diagnósticos y la respuesta es la siguiente no es tan impersonal el asunto porque el paciente está recibiendo las indicaciones y está viendo al médico lo tiene una pantalla tan cerca como lo quiera no lo está oliendo desde luego pero ahí está y el paciente está enfrente del médico también a ver mueve este dedo saca tu lengua a ver cómo está la hidratación y esto y lo demás entonces no es tan impersonal el asunto es más a veces los pacientes prefieren dicen ellos el médico de allá el médico de allá de donde viene de la película o no sé cómo le llaman los rancheros porque tienen más confianza seguramente porque son los especialistas pero hay forma de ser cordiales de ser amables de ser tan humanistas como como si lo estuvieras ahí enfrente pero además la atención primero es más oportuna evitas trasladar pacientes por lo tanto no está haciendo un gasto adicional ni la familia ni la institución evita sufrimientos el prolongar una molestia porque las cosas resuelven con tiempo y segundo el o tercero el paciente tiene acceso a la medicina de alta jerarquía puede desde su ranchito desde su cabaña o de su centro de salud disfrutar la segunda opinión la opinión del especialista y cuarto lo que decía los signos clínicos se magnifican se vuelven más claros ayudan al diagnóstico incluso entonces yo por todos lados le veo ventajas la resistencia es más bien la computadora que los médicos que ya peinamos muchas canas no le entramos muy fácilmente a hallar a tanto botón y tantos signos pero este va venciéndose poco a poco quienes aceptan abiertamente estos son los jóvenes la mayor parte de ellos ¿alguna pregunta más? muy buenas tardes yo nada más tengo una pregunta muy rápida México ¿qué posición o participación tiene o junto con otros países respecto al ir al espacio y desarrollar programas espaciales tanto en el presente como en el futuro próximo o futuro lejano o ¿con quién estaleado? ¿qué planes tiene básicamente en general? una una pregunta muy oportuna por cierto mira desde que se inició la tecnología espacial somos usuarios solamente eso sí de vanguardia desde satélites una serie compradito todo pero hecho aquí y producido aquí casi cero casi la industria espacial ya hay 200 industrias espaciales en México pero están utilizando manos de obra cuando se inició la era espacial en 1957 ingenieros del Instituto Politécnico Nacional ya estaban enviando cohetes hasta 80 kilómetros de altura y poco tiempo después en la Secretaría de Comunicaciones se creó la Comisión del Espacio Exterior los dos proyectos fueron cancelados ¿por qué? solamente quien lo hizo lo sabe finalmente se creó el programa de investigación y desarrollo espacial en la Universidad Nacional Autónoma de México cambia el rector Sarucán y viene un señor ahorita recuerdo el nombre generalmente no lo recuerdo por la misma razón de que canceló el programa y provocó una huelga de un año Barnés de Castro por cierto que en mala hora llegó a rector a arruinar todo bueno así 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 nos las gastamos en México ¿verdad? entonces este México la India y Brasil empezaron juntos Brasil tiene la primera industria o la segunda industria aeronáutica del mundo es el único país latino que participa en la agencia en la estación espacial internacional con 15 países más de Europa y de otros lugares la India con un desarrollo extraordinario satelital y ahora explorando la luna precisamente esos dos países empezaron con nosotros y México llevaba la ventaja de que ya se lanzaban cohetes a gran altitud nuestros gobernantes no han estado a la altura de su tiempo y muchos gobernantes del mundo no han estado a la altura de la grandeza de sus pueblos esa es la verdad yo francamente este pero bien nunca es demasiado tarde se acaba de crear la agencia espacial mexicana un servidor forma parte de ese grupo o formó parte del grupo que consolidó esa institución en el aspecto médico lo que estamos mucho de lo que estamos hablando aquí están propuestos para realizarse a través de la agencia espacial mexicana acaba de hacerse el último foro de cinco para integrar el programa de actividad en pocos días o semanas se nombrará el director general y luego se integrará pues lo que es el el gobierno o la o el personal de esa institución y ya veremos qué ocurre para el año 2012 2012 que es el año de arranque apenas de la agencia espacial mexicana llevamos 45 50 años de retraso pero pero es probable que con las magníficas instalaciones y con los investigadores que tiene México de alto nivel en tres cinco años podamos estar ya en en la vanguardia aquí había otra pregunta doctor bueno yo me llamo Almanelli soy estudiante de medicina y me llamó mucho la atención algo que dijo usted sobre que el bueno no sé si utiliza esa palabra el clima espacial todo meteorología espacial afectaba también en la forma de comportarse de los humanos yo había escuchado no sé si sea cierto se me hace muy lógico que también la gravedad el magnetismo de la luna afectaba por ejemplo en el sistema nervioso central que el líquido cefalorraquidio así como las mareas cambiaban en el mar hacía lo mismo en el líquido cefalorraquidio y hacía una especie de compresión unos efectos que incluso se hacían se hicieron estudios en que había más como se podría decir más vandalismo más delitos que cuando había luna llena que cuando estaban en otras fases es la luna ¿qué tan cierto es esto y qué opina usted se debería tomar en cuenta por ejemplo para un psiquiatra tomar en cuenta esto para hacer un correcto diagnóstico o tratamiento no mija no es falso de toda falsedad la luna no tiene campo magnético para empezar entonces no puede influir un campo que no existe primero segundo el que la luna se ilumine o no no tiene nada que ver con las cuestiones psiquiátricas ya dije que el campo magnético de la tierra si tiene que ver con el comportamiento psicológico psiquiátrico ahí si pero lo que me acabas de mencionar bórralo por completo porque eso no es así son mitos que escriben por ahí y gentes que no están enteradas y inventan cosas que no tienen sentido no no es por ahí no tienen nada que ver las fases de la luna con la cuestión psiquiátrica y menos con un campo magnético que no existe ok alguna otra pregunta no bueno vamos a darle un caluroso aplauso al doctor muchísimas gracias por esta interesante charla y la ronda de preguntas los espero a las dos y media con super cómputo y astronauta